Bueno, hemos leído en muchos sitios, sobre todo en los medios, en ciertos libros, que tiene fama usted de gran negociante, pero sobre todo con un método, que es nocturnidad, que sea de noche. Sin alevosía, ¿eh? Sin alevosía, por supuesto. Con una copita de vino y... Bueno, una copita. ¿No? O dos. O dos, o la que se tercie, ¿no? Y un poco romanticismo en el más sentido... En el más sentido esproceda, ¿no? Bueno, la que se tercie, eso sí. ¿Es una técnica que ha sido siempre infalible para usted? No, no es una técnica, es que a mí me va a la noche. En el sentido bueno, claro. Cuando me decía Lopera, ahora que hablabas de Lopera, cuando fue aquello famoso de la noche... Lo de la fiesta, ¿no? De Halloween, ¿no? Sí, lo de Benjamín, la casa de Benjamín. Me acuerdo que coincidió con un homenaje que le hacían a la madre de Pepe Domingo Castaño aquí, en directo. Ya estábamos nosotros allí. Entonces le pregunta, en aquel momento, el director del programa, le pregunta, ¿y usted qué hubiese hecho? Le pregunta a una serie de personas, ¿no? Y estaba el presidente del Celta y dijo, no, yo le meto un cañonazo a estos tíos y tal, no sé qué. Se iban a acordar y tal. Y le pregunta a otro y tal. Y le pregunta a mí, ¿y usted, Lendoiro, usted qué haría? La verdad es que yo me hubiera quedado en la fiesta con él. Claro. Es que era mucho más agradable, ¿no? ¿Para qué vas a armar el lío? Ya que llegaste allí y tal, no sé qué. Al día siguiente, en todo caso, ya veremos, ¿no? Pero eso es. Es cierto.